Y pasado el mediodía de hoy se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del doctor Oscar Flores Ferrando, intendente de nuestra localidad. Fue el municipio quien confirmó la noticia y emitía el comunicado. El Departamento Ejecutivo Municipal de Generaldeza comunica con mucho dolor y pesar el fallecimiento del intendente doctor Oscar Flores Ferrando, quien se encontraba con licencia médica desde el día 11 de diciembre de 2023. Acompañamos en su dolor a su querida familia, a sus amigos, a sus afectos y a todos los vecinos de nuestra comunidad, lamentando profundamente este triste acontecimiento. Oscar estuvo batallando denodadamente contra una cruel enfermedad que no pudo doblegar. Por esos designios de la vida, quien con sus manos y su mente curosa no y alivió a tantos, nos deja a una temprana edad. Su pérdida es irreparable. Su capacidad profesional, su vocación de servicio con la salud dejará en todos los que lo conocieron una marca imborrable y única. Generaldeza vive una experiencia inédita y dolorosa en lo institucional y lo humano que deberemos superar y ojalá ella nos ayude como luz orientadora para nuestros habitantes y para todos aquellos que como Oscar lo adaptan como su querida ciudad, para seguir trabajando por su progreso y por su convivencia en paz y armonía. El comunicado que emitía el municipio de Generaldeza dando a conocer la pérdida del doctor Oscar Flores Ferrando. Gracias por ver el video.